Y Perú declaró el estado de emergencia por 90 días en el área amazónica afectada por un derrame de petróleo, donde viven unos 2.500 indígenas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente. La decisión se tomó nueve días después de que una rotura en el oleoducto norperuano vertiera unos 2.500 barriles de crudo en el río Juninico, en la región de Loreto, afectando a seis comunidades indígenas. La entidad señaló que el derrame se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal. La medida pretende facilitar las operaciones de recuperación para minimizar la contaminación ambiental. El oleoducto norperuano, una de las obras de mayor envergadura del país, fue construido hace cuatro décadas para transportar el crudo desde la región amazónica hasta Piura, en la costa, extendiéndose por unos 800 kilómetros. Según la empresa estatal Petro Perú, el derrame fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto. ¡Gracias! ¡Gracias!